Desde la Cámara de Comercio, conjunto con la Municipalidad y la Asociación de Músicos Independientes de San Rafael, los queremos invitar este fin de semana a Noches de Verano en el Microcentro. Noches de Verano en el Microcentro es un programa que estamos llevando adelante, que consiste en hacer peatonal nuestro centro sanrafalino, con la intención de generar propuestas artísticas y de entretenimiento, tanto para los turistas como también para nosotros los sanrafalinos, y que podamos disfrutar y transitar de nuestro centro, que tan lindo está, con sus veredas nuevas, iluminación nueva, los días viernes y sábado a partir de las 8 de la tarde hasta las 12 de la noche, y también los días domingo. La diferencia del día domingo es que solamente se hace peatonal la primera y la segunda de San Martín, primera de Olascuaga y primera de Chile. En cambio, los días viernes y sábado se hace peatonal las cuatro cuadras, perdón, seis cuadras del Microcentro, que son primeras dos cuadras de San Martín, primeras dos de Chile y primeras dos de Pellegrini, también con la primera de Olascuaga. Hay algo que necesitamos también comunicarles, que es una novedad, desde el fin de semana pasado se ha sumado la Feria Verde, que está integrada en el INTA, a noches de verano, ellos están ubicados en la primer cuadra de Chile, los días viernes y sábado. Y también la otra buena noticia es que el día sábado nos van a acompañar la Asociación de Autos Antiguos en la primer cuadra de San Martín. Van a haber distintos shows musicales en los distintos bares gastronómicos que hay en el Microcentro. Los cortes de calle van a ser a partir de las 20 horas, por lo cual le pedimos a toda la comunidad de San Rafael que tenga ese cuidado, que si ve alguna valla que no la traspase, porque dentro de la peatonal va a haber gente circulando y bueno, no queremos tener, queremos que haga seguridad, así que es algo importante también para recalcar. Sabemos que los cortes de calle es algo que genera un poco de sensibilidad, no estamos acostumbrados, pero queremos informarles que va a ser así para que podamos todos tener una peatonal segura.